La acumulación de desechos hospitalares, tenemos la acumulación y la suspensión de bacterias que son resistentes. Estamos aproximadamente calculando alrededor de 20 toneladas de basura hospitalaria. No se está recogiendo, lamentablemente, por eso es nuestra preocupación. No se está recogiendo porque ya no tenemos capacidad de acumulación. El efecto dañino que está ocasionando el CIE de Caracara es un daño grave a la salud porque la fermentación, ahora que ha aumentado la temperatura, estamos en una temperatura de 29 grados, la fermentación de la basura ocasiona la proliferación de bacterias que van a dañar y van a dar sintomatología a su intestinal respiratorio. Porque ahora la recomendación dice, ya no hay los contenedores, todo está colapsado. Traten de no sacar la basura de sus casas. Esa es una mala recomendación. Porque el hecho de fermentar los residuos orgánicos dentro de esas casas, aumenta la proliferación de roedores, aumenta la proliferación de chulupis, de moscas, que también son vectores de infecciones.